El exitoso, popular y legendario anime Dragon Ball estará de regreso en el mundo de los videojuegos con la nueva entrega a cargo de Namco Bandai, con más personajes, nueva historia, un sistema de combate refinado, entre otras adiciones. Este será el primer título que llegará a la generación actual de consolas y promete cambiar el rumbo de la saga. Encontrarás un listado de luchadores inmensos, batallas más dinámicas y llenas de acción, combinaciones de equipos inimaginables, soporte de juego en línea y la posibilidad de ser el protagonista de una de las mejores historias que hemos podido presenciar. No hay duda que Xenoverse es ambicioso y las ganas de jugarlo crecen cada día más y más. Sabemos que muchos jugadores aún tienen ciertas dudas sobre el juego, pero aquí les damos 10 razones por las que deben darle una oportunidad. Les aseguramos que quedarán atrapados. Por primera vez en toda la saga, contarás con la posibilidad de crear un personaje desde cero, que forme parte de la historia principal de Dragon Ball Z. El juego brindará total libertad de creación a los jugadores. Podrán escoger desde la ropa hasta los movimientos de combate. Seguramente muchos jugadores pasarán un buen rato creando su personaje. Dragon Ball Z Xenoverse toma lo mejor de los juegos previos de la franquicia, desde algunos personajes hasta algunas características de combate. En este juego las peleas se disputarán en equipos, tal y como vimos en su antecesor Battle of Sea. Sin embargo, Bandai Namco aclaró que los combos y combinaciones de botones para ejecutar movimientos en cada uno de los personajes será muy diferente. Esto traerá balance y frescura al juego, así no sentirá en ningún momento que todos los personajes se controlan de la misma manera. Una de las mejores características de Battle of Sea estará de regreso en esta nueva entrega. Dragon Ball Z Xenoverse permitirá a los jugadores transformar a su personaje en cualquier momento de la batalla. Si se encuentran cerca de ser derrotados pero cuentan con la energía suficiente, podrán llevarlo a un nuevo nivel de energía con alguna de las fases más poderosas, sin importar que se trate de un guerrero Saiyan, un androide o un extraterrestre. Lo mejor es que ya confirmaron que esto no solo aplicará para los personajes principales como Goku, Vegeta, Gohan, Cell y demás, sino que nuestro propio peleador también podrá alcanzar alguna fase Saiyan justo en el momento que más lo necesitemos. Si creían que el amplio listado de peleadores no era suficiente, por primera vez podrán encontrar personajes de Dragon Ball GT y estamos seguros que mueren de ganas por jugar con Omega Shenron, Goten, Baby, Gogeta, entre otros personajes. Las combinaciones y posibilidades serán más que suficientes. En Dragon Ball Z Xenoverse, Trunks tomará uno de los papeles más importantes de su historia. La realidad como la conocemos ha sido alterada. Ahora los enemigos más difíciles que alguna vez Goku enfrentó son más poderosos y despiadados. Junto a Trunks viajaremos en el tiempo, romperemos con algunas barreras del espacio para así lograr restablecer el orden en la tierra y evitar nuestra extinción. Lo mejor es que Trunks ahora es mucho más poderoso, sabio y valiente. Si ya conocen de pies a cabeza la historia de Dragon Ball Z y quieren crear su propia versión, Xenoverse les dará total libertad para hacerlo. En este juego podremos cambiar el camino de la realidad y llevarlo a dimensiones alternas. ¿Qué hubiese pasado si Freezer hubiera matado a Goku? ¿Y si Gohan hubiera sido derrotado por Cell? ¿Quién habría salvado la humanidad? Eso y más podrán determinarlo ustedes al crear su propia versión de la historia, con el final y enemigos que ustedes deseen. Siguiendo con la opción de determinar el curso de la historia con nuestros poderes Saiyajin, en Xenoverse enfrentaremos a un trio de enemigos desconocidos. Demigra, Towa y Mira aparecerán por primera vez en la saga de Dragon Ball, así como en los juegos. Ellos son los responsables de los cambios en la línea del tiempo, ya que cuentan con la habilidad de alterar las dimensiones de tiempo y espacio. Sin embargo, este será solo uno de sus tantos poderes. El resto los descubriremos al enfrentarlos en Dragon Ball Z Xenoverse. Si creían que estos enemigos serían suficientes, están muy equivocados. En Xenoverse las batallas llegarán hasta el límite de los dioses. Tal y como lo imaginan, el poderoso dios de la destrucción, Bills, estará de regreso. Podrán revivir y ser partícipes de la legendaria batalla entre Goku y el dios Bills. A su vez, podrán crear todo tipo de combinaciones y comprobar quién es el guerrero más poderoso sobre la faz de la Tierra. Selen contra The Bills, Freezer contra Kid Buu, Vegeta podría alcanzar el nivel de energía de un dios y derrotar al de la destrucción. ¿Quién será el dios más poderoso del universo? Todo esto y más podrás vivirlo al jugar Dragon Ball Z Xenoverse. Después de crear nuestro personaje, elevar su nivel hasta lo más alto, acabar el modo historia y determinar el curso de la humanidad, podrán probar todas las habilidades en tiempo real, enfrentando a otros jugadores alrededor de todo el mundo. Bandai Namco promete otorgar una de las mejores experiencias de juego en línea. Así podrás vivir todo tipo de batallas para conocer al luchador más hábil y fuerte de nuestro planeta. Además, habrá peleas por equipos de hasta tres personajes en cada bando y podrán participar en una gran variedad de modos de juego, desde equipos hasta batallas uno contra uno. Es así como llegamos a la razón más importante por la cual deberían estar emocionados. Dragon Ball Z Xenoverse es el primer juego de toda la saga que llegará a las consolas actuales, PlayStation 4 y Xbox One. Les podemos asegurar que Xenoverse luce espectacular. Las batallas son rápidas, fluidas y están llenas de acción. Los entornos son impresionantes y gigantescos. Los poderes son todo un deleite visual. No tenemos duda que Xenoverse es un giro total para la franquicia. ¿Están emocionados por el lanzamiento de Dragon Ball Z Xenoverse? ¿Qué es lo que más esperan del juego? Compartan sus opiniones con nosotros en los comentarios. Seguro que muchos fanáticos de la saga están ansiosos de poner sus manos en los controles y empezar su aventura.